El equipo femenino de Cortulúa también tuvo participación en la liga. Hacia las 4 y 30 de la tarde las tulueñas se enfrentaron al onceno del Deportivo Pereira, juego que se disputó en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. El equipo corazón fue muy superior a las matecañas que vieron cómo su arco fue vulnerado en tres ocasiones por la goleadora Joemar Guarecuco, quien influyó la red de las pereiranas para celebrar un hat-trick. Con este triunfo el equipo de Cortulúa femenina se ubica como líder de la liga con siete puntos, mientras que Deportivo Pereira se quedó con seis puntos en la sexta posición.